La Mesa Municipal de Víctimas son los espacios temáticos de participación efectiva para las víctimas, destinados para la discusión, interlocución, retoalimentación, capacitación y seguimiento. De esto nos habla la personera encargada, Anéi Gómez Rodas. Invito a las organizaciones de víctimas y a las organizaciones defensoras de víctimas que estén con asiento en el municipio y las que quieran participar en la conformación de la mesa para que acudan a la personería a inscribirse. Las víctimas del conflicto armado desempeñan un papel central en el objetivo de construir la paz total. Es necesario mirar a cada víctima desde la humanidad de su dolor, pero también desde ese poder transformador de las realidades que solo ellas pueden lograr. Para esto existen dos entes. Las organizaciones de víctimas son grupos ya conformados que trabajan por la comunidad desplazada o la comunidad que ha tenido algún hecho victimizante. Que lleven por lo menos un año de haber ejercido esta función. Las organizaciones defensoras de víctimas también es un grupo organizado que trabaja tanto por población víctima como por población que no es víctima. La diferencia es que las organizaciones de víctimas es especialmente de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas trabajan por víctimas y trabajan por comunidad en general. Las organizaciones de víctimas es muy sencillo. Es simplemente traer a la personería un acta de constitución donde aparezca la voluntad de las personas de asociarse como organización de víctimas y la fotocopia de la cédula del representante. Las organizaciones defensoras de víctimas sí deben de tener un requisito un poquito más, es más exigente. Deben de haber trabajado por la comunidad dos años. También pueden participar, si están interesados en conformar la mesa de víctimas, las juntas de acción comunal. Porque si bien es cierto, las juntas de acción comunal trabajan por la comunidad, dentro de esta comunidad también hay población víctima. Ellos pueden acudir también a inscribirse ante la personería, vienen acá, solicitan el formulario y yo les doy información detallada de cómo es el proceso. Todas las personas afectadas directa o indirectamente a causa del conflicto armado podrán participar y ser parte de la construcción de la verdad y reconciliación en el territorio ciudadbolivarense. Las mesas de víctimas son un espacio de participación, que es un grupo que representa a todas las víctimas del municipio. En este momento contamos con una mesa de víctimas de 15 integrantes, coordinados por la señora Lina Piedradita. ¿Qué función cumplen ellos? Ellos cumplen una función de estar pendiente de toda la población víctima y de informarles qué está pasando en el municipio referente a la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas. ¿Ellos qué deben de hacer? Ellos trabajan por una población víctima bajo un programa, bajo un plan de acción, con el apoyo de la alcaldía y con la ayuda de la personería como secretaria técnica. Las personas que se inscriban deben de esperar para el 20 de agosto, entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre, se hace la elección de la nueva mesa para un periodo de cuatro años. O sea, que la mesa que hay actual, que son 15 integrantes, terminaría en su periodo y continuaría el periodo esta próxima mesa que será elegida. Los interesados, para más información, pueden acudir en forma personal a la oficina que queda enseguida de la oficina del CISBEN en toda la esquina o comunicarse vía WhatsApp al 320-709-5262. Les repito, 320-709-5262. Se pueden acercar a la oficina de la personería y obtener mayor información sobre la mesa municipal de víctimas o llamar a la línea de atención WhatsApp 320-709-5262. Los interesados, para más información,